Dicho era otro. No, no, no. Iba a decir, nunca sola siempre. ¿No cómo es? Nunca sol... No, no me sé. Había un dicho. Había un dicho. Ay. Pero ya me tengo que ir. Tengo que pedir la comida. ¿Son las 10 pm? Ah, no, las 9. Acá son las 9. Soltera, pero nunca sola. Ah, no, pues entonces no. Vale, no era ese el dicho que yo quería decir. No, 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 no. Yo pensaba que era otro. Yo pensaba que era otro. Yo pensaba que era otro. Ah, miren. Les tenía que contar antes de irme. ¿Ven este perfume? Yo antes usaba... Esto... Miren. Yo antes usaba... A ver, voy a hablar bajito para que no me escuche Andy. Yo antes usaba, ¿vale? Un perfume... Cuando vivía en España, un perfume que vale como 3 euros. Era un perfume así, que vale como 3 euros, ¿ok? Pero es un perfume muy bueno, ¿ok? Es imitación de otro perfume. Y ojo, cada persona que me ha conocido con ese perfume, todos me han dicho que huele súper rico, que qué marca es, que no sé qué. Y pues... Pues como me mudé a Andorra, me tuve que comprar otro perfume. Y fui a comprarme este perfume, ¿vale? Que encima me hicieron descuento. Este perfume vale 70 dólares. ¡70 dólares! Yo no voy a decir quién, pero dijo... Barato. Y yo, ¿cómo que barato? ¡70 dólares un perfume! ¡Barato! Mejor ni le digo que antes usaba uno de 3 dólares. O sea... Pero bueno, igual este huele rico. Es así como... como de bosque, de frutas. No sé, huele... Como si pudierais olerlo. Os lo iba a acercar para que lo olierais. Bueno, confiad en mi palabra. Huele rico. Huele rico, huele rico. Pero eso, ya cuando vuelva a viajar y vuelva a ir a Canarias, ahí me compro mi perfume de 3 euros porque os juro que ese perfume huele súper bien. Me gusta más el perfume ese de 3 euros que este perfume que vale 70. Os lo digo en serio. Os lo digo en serio. ¡Qué bien huele! Gracias Isaac por seguirme el roleplay. Los Tommy valen 100 dólares. ¡Ah sí! ¡Ah sí! Me hicieron descuento. No sé por qué. Yo creo que, no sé, a lo mejor me veía cara muy de niña y el señor que me vendió el perfume me hizo descuento. Creo que me lo dejó en 40. Creo que fue. Como en 40 me lo dejó. Y yo, ¡ah! Bien amable, ¿eh? Me hizo ahí descuento. Menos mal porque yo tengo que llegar a pagar 70 y me da algo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!